Problema 143. Un colono compró 13 reses jóvenes por 5.980 pesos en total. Los cuidó durante 17 semanas con un gasto medio de 60 pesos por semana, cada semana, para todas ellas. Entonces, calcula la ganancia o la pérdida si las vendió a 960 pesos cada una. Fíjate que no sabe si ha ganado o ha perdido. Entonces, nosotros calcularemos primero el precio de coste. Precio de coste. Lo que le ha costado al colono. 13 reses a 5.980 cada una. Pues era 5.980 pesos por 13 veces. Porque son 13 reses. 3 por 0 es 0. 3 por 8 es 24. 27 y 2 es 29. 3 por 5 es 15. 2 es 17. 1 por 0. 1 por 8. 1 por 9. 1 por 5. Y son 0, 4, 17. Llevamos una 17, 17. Y 1, 5, 6 y una 7. O sea que el precio de coste que se gastó, 77.740 pesos. Si al venderla saca más, es que ha habido ganancia. Si al venderla saca menos, es que ha habido pérdida. Y tendrá que tomar medidas para que no se repita otra vez. Bueno, vamos a ver lo que gasta alimentándolas y cuidándolas. 17 semanas a 60 pesos cada semana para todas ellas. Entonces este señor se ha gastado 60. 60 por 17. Podríamos poner aquí, por poner algo, gasto. Gastos. Gastos. Mejor, gastos. 7 por 0 es 0, 7 por 6, 42. 1 por 0 es 0, 1 por 6, 6, 6, 0. 2, 10. 10. 1020 pesos. 1020 pesos. Venta. Venta. Las vende. Venta es vender. Las vende. 960 cada vez. Son 13. 960 por 13. 3 por 0, 3 por 6, 18. 3 por 9, 27. Y una, 28. Una por 0, una por 6 y una por 9. 0, 8, 14. Y de 2, 3 y 9, 12. Sacó. Al venderlas. 960 pesos cada una. He cometido un error. He cometido un error. Digo, ¿cómo puede venderlo por esto si le costaron esto? No. No le costaron esto. Aquí he leído mal. Me lo tenía que haber leído yo dos veces. ¿Cómo os lo recomiendo a vosotros? Porque dice que compro 13 reses jóvenes por 5.980. No cada una. En total. Y yo no tenía que haber multiplicado por 13. Ay, señor. Qué fallos. Entonces, el coste es este. Neto. Bien. Ahora ya encaja mejor todo a las fiendas. Porque, claro. Si gasta 5.980. ¿Eh? Pero no solo son eso el coste. Porque al coste hay que añadir lo que ha gastado. Entonces, si cogemos el coste más gastos. Coste más gastos. ¿Eh? Para saber cuánto dinero ha salido de su bolsillo. Los 5.980 de la compra más lo de mantenimiento. Los 1.020. 0, 8 y 2, 10. Llevamos una. Y 9, 10. Llevamos una. 1, 2, 6, 5. 7. O sea que en total ha salido de su bolsillo 7.000. Ha salido. ¿Cuánto va a entrar en su bolsillo? 12.480. Vale. Esto ya es otra cosa. Entonces, recuerda que la diferencia entre la venta y el coste más gastos, o el coste total, ¿eh? La diferencia era la ganancia. Si es positiva. Y si es negativa, porque ha hecho una mala venta, entonces sería pérdida. ¿Eh? Así que si de lo que ha cogido al vender las 12.480, quitamos lo que se gastó. Eso, que son los 7.000, tenemos de 0 a 8, a 4 y 7 a 12, 5. Ha ganado, ha ganado, o sea que es ganancia, ganancia, 5.480 pesos de ganancia.